muy bueno chicos como están estamos aquí me estoy desvelando coño que la noticia vale la pena chicos os quiero dejar los links allá abajo la descripción no me voy a tardar más no voy a meter el anuncio de la promo del el cómo se va aunque ya no metí de la promo de la de la bendición lunar para el día 15 para suscriptores quiero solamente decir y dejar abajo de este vídeo de rápido los links de escúchenlo bien el funcionamiento de arlequino habilidades visuales nada de les voy a leer no ni madre hay un vídeo de ello sus interacciones en el menú sus interacciones gameplay actuando las de peleas contra enemigos eso bueno apuesto cómo funciona su habilidad visual por así decirlo ultimate una vez realmente visualmente es una bestia aunque todos saben que el personaje no es de mi gusto no puedo negar que el personaje ha hecho para que la gente lo compre a casco porro este personaje os va a reventar el culete la cartera aquellos que quieran sacar la c6 aquellos con solamente conseguir hace uno va a romper el culete de la carpeta así perdón por la grosería pero es que no hay otra forma de describirlo su ataque bastante interesante cómo se lanza hacia adelante manera rápida os comento quiero que ustedes lo vean la ultimate es bastante bestial las formas sobre todo y quiero que esto quede claro la forma en él se llama en el menú donde seleccionas al personaje donde ven las habilidades donde ves el que lleva donde ven las armas tiene algo interesante por ahí tiene algo de sentarse si alguien ha jugado en un momento free fire se acordará esa mítica posa donde entran a tronos otro no la puta vieja igual el puto amo dios del mundo aparte de eso parece ser que la vieja es un glitch para aquellos que saben que es un glitch y o vieron la película de ralph el demoledor la mente más o menos de lo mismo cambia la vieja haciendo así parece así aparece así la puta vieja a ti como diciendo el putador que estás a hijo de puta sé que estás ahí estás controlando te quedas con el lete partido literal el culete partido bueno os voy a terminar este vídeo rapidito está aparte de eso el diseño de cuando salga en el banner es que usted lo tiene secado o si lo va a sacar el personal bellísimo también les voy a dejar el link ahí abajo de la imagen de ella siento vos y porque bueno ya otra destapé un poquito en esta parte va a ser un boss está el diseño del dominio hasta el diseño lo han cambiado no es el típico dominio de hay una puerta y ahí entra y ahí está el jefe en toma no es un punto dominio dado ella y os ray cuando salió raiden os partió el culo pues ésta se va o bien para destrozar con un punto de terremoto así que nada chicos pero sirve este vídeo perdón por las malas expresiones pero que la verdad yo no soy partícipe del persona pero igual me estoy emocionando realmente o si es que le han puesto una caña de atención al persona al final va a terminar siendo un cartaglia dos puntos pero en el sentido de que con muchísimo la talia por todo por su forma de ser y esta tipo en el sentido de vender vale de vender ahora puede ser el personaje y eso lo otro vídeo vaya en la descripción ahí está el vídeo el link de las páginas ahí está todo venga vemos en la siguiente abajito en la descripción olviden suscribirse compartir para que no les siga teniendo bye bye o como diría el de chino